Hola cracks mi nombre es Yolari y sean bienvenidos a otro nuevo video de Beats Boogie Racing. El día de hoy como lo vieron en el título y la miniatura, les traigo todos los atajos ocultos de Bebe Racing. Ojo cuando digo todos los atajos son turistísimos xd, espero que no falte alguno porque si no ya valió madre. No valió verga, no estás viendo pues. ¿Qué es? Así que ponte bien cómodo, deja tu buen like y suscríbete para llegar a mucho más. Bueno sin nada más que decir vamos con el video. Bueno gente hoy les traigo todos los atajos y trucos de Beats Boogie Racing xd. Empecemos cracks. Beats Boogie Racing xd. Beats Boogie Racing xd. Beats Boogie Racing xd. Beats Boogie Racing xd. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo bueno de este bug es que lo podremos ejecutar a la segunda vuelta Y como pueden ver ya estamos en primer lugar Si quieres volverlo a hacer vas ir hacia atrás de nuevo Y manejar hasta esta casa como ven en el video Haz bien este bug si no te van a banear tu cuenta Ja 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 mentiras xd no te van a banear tu cuenta Mejor pasemos con los atajos No te van a banear tu cuenta de que lo podremos ejecutar a la segunda vuelta No te van a banear tu cuenta de que lo podremos ejecutar a la segunda vuelta No te van a banear tu cuenta de que lo podremos ejecutar a la segunda vuelta No te van a banear tu cuenta de que lo podremos ejecutar a la segunda vuelta No te van a banear tu cuenta de que lo podremos ejecutar a la segunda vuelta Ok cracks para ejecutar este bug Tenemos que girar a la izquierda en esta rampa Una vez que lleguemos a esta parte los meteremos al agua en dirección de ese árbol Y cuando los regeneremos estaremos en primer lugar Bueno ahora si los dejo con los atajos No te van a banear tu cuenta de que lo podremos ejecutar a la segunda vuelta No te van a banear tu cuenta de que lo podremos ejecutar a la segunda vuelta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno cracks hasta aquí el video de hoy Ya sabes que si te ayudó o te gustó me puedes regalar tu like Y una suscripción se agradecería muchísimo XD Así que suscríbete en este momento Ok gente yo me despido sin nada más Que decir los vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!